Vamos a darles un fuerte aplauso para que se animen los novios. Ahí con mucho orgullo se los presento, mis señores padres, mi mamá y mi papá, María y Adolfo Hernández. Y dice más o menos muy despacio para ustedes de parte del Conjunto Nueva Alianza. Dice más o menos así. Como en aquellos tiempos de nuevo juventud, mi corazón añora la juventud rosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún nuestro pelo negro de blanco se vistió. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que lo tengo arde para mí eternamente. No me ha de separar de ti solo la muerte. Amor como este, jamás ha de existir. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti. Mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Canta, de tanto se viste Canta contigo, la juventud hermosa Me han sido enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Amén, fuentes, un aplauso para los novios Vamos a pedir que se mantengan ahí, ahí de parte de toda la familia, todos los hermanos, hermanas Solicitaron un temito más especial ahí también para el mero jefe Algo que dicen más o menos así Vamos a darle un aplauso, eh 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 Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Te refiero a ti, mi querido padre, que siempre te amaba, me das tu firmeza, y en tu cabellera, y en tu cabellera, tu vida es triste, pero siempre es bueno. Que mi juventud te lleve de amor, mi vida te doy, viejo estoy amadecido de ti, si quieres mi corazón te lo doy, quiero hacerte muy feliz, y por lo fruto de tu vida, sé que vida y una medida tu me has dado, que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado. Te refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo, cuídales de mí, que no se tiene nombre, cuando tu padre, y por ese orgullo, me lo diste a mí. Te refiero a ti, buen hombre, que dan muchas bonitas melodías ahí. Para complacer a la familia Hernández, a la señora Jorge Hernández y a la señora Maldía. y esperemos que se la esté pasando a lo mejor y vamos a dedicarle esta canción que le gusta mucho a ella al señor Adolfo se llama el corral de piedra para que se acuerde